¿Qué tal amigos de Martes de Alebrijes? Pues estamos en estos momentos junto a Diego Martínez, el arquitecto Martínez, jugador de Alebrijes de Oaxaca y bueno pues vamos a conocer un poco más de su vida, de este jugador que ya cuenta con varias temporadas aquí en Oaxaca. Así es que Diego, pues muchísimas gracias por tu tiempo y pues para que nos comentes un poco cómo es que iniciaste en esto del fútbol. No, al contrario, muchas gracias. Gracias, pues desde muy chiquito a los seis años me acuerdo que mi papá me llevaba a Pumas, de ahí inicia un poquito ahí en lo que es mi carrera futbolística, desde chiquito me acuerdo, te digo, seis años y pues desde ahí siempre el fútbol me ha gustado muchísimo, estuve en fuerzas básicas de Pumas, en tercera división, después paso a una tercera división ahí en el DF, el Real Olmeca se llamaba y ahí estuve medio año, medio año después me voy a Titanes de Tulanchingo y pues después voy y hago pruebas a Zacatepec, unas pruebas que eran para irnos a Tampico y ahí es cuando me voy a Tampico y permanezco allá tres años. Diego, bueno, algunos se preguntarán, es complicada la transición de lo que es el fútbol amateur a lo que ya es el profesionalismo, ¿tú cómo te sentiste después de que a lo mejor, bueno, salías a la cancha a jugar con los amigos y después ya es algo profesional, algo que es del diario y algo que se tiene que poner el máximo? Sí, es algo que vas forjando, es una disciplina muy, muy padre porque al final te trazas un camino, el sueño de todo niño, ¿no?, de llegar a jugar profesional en primera división, llegar a jugar con tu selección, ya cuando lo haces profesionalmente cambia mucho, tienes que dejar muchas cosas de lado, el dejar a la familia, los cumpleaños tal vez concentrado, dejar de salir a fiestas, irte con los amigos, dejas muchas cosas de lado pero es muy bonito porque te digo, te creas una disciplina muy, muy padre. También tenemos esa duda, ¿cómo es que surge el apodo del arquitecto Martínez? Un día aquí platicando con el señor Abelar, pues de la nada, no sé por qué empezamos a platicar y me dice que me va a apodar el arquitecto y le digo, no, no, te da miedo en el estadio y de la nada pues me pone el arquitecto y de ahí se queda el apodo. ¿Lo mencionan en el audio del estadio? Sí, 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 ahí es donde lo hace oficial él, pero una semana antes veníamos platicando y queda como el arquitecto. Diego, ¿tienes alguna figura a seguir en el fútbol profesional? Hoy en día pues me gusta mucho ver el fútbol, me gusta mucho lo que es Lionel Messi, es como un ídolo en su tiempo, Zinedine Zidane, yo creo que es el que más me ha gustado en ese tiempo. Y bueno, a la juventud, a los niños, no solo de Oaxaca sino de todo México, ¿qué es lo que les dirías tú a todos los que sueñan con ser algún día profesionales? Pues que nunca dejen de luchar por sus sueños, lo que sea, lo que quieran ser, futbolista, tenista, béisbolista, yo creo que para todo hay que crear una disciplina y hay que forjarse un camino recto, yo creo que luchar por nuestros sueños, yo creo que eso sería importante. Digo, si no hubieras sido futbolista profesional, ¿qué otra cosa te hubiera gustado ser? Pues yo creo que tenista, me gusta mucho el tenis. Rafael Nadal, sí. Bueno, pues ahí está un poco más de lo que es la vida de los jugadores de Alebrijes, en este caso Diego Martínez, el arquitecto, que nos dedicó unos minutitos pues para que ustedes vayan conociendo en este martes de Alebrijes.